¡Guenos amigos y chicas! ¡Y todos digan... ¡Hola, profesores! Uno de los cenotes más hermosos de Playa del Carmen, los 5 imperdibles. Con tu entrada te incluye la renta del chaleco. Mi life vest. Y pues lo que sigue es, vamos a conocer el lugar. ¡Follow me! En este lado te entregan tu life vest, la medida que necesites. Si eres local, 150 pesos. Si vienes de otro lugar que no sea Quintana Roo, pero eres nacional mexican, 170 pesos. Barato, ¿verdad? Pues ya estamos listos para caminar al cenote. Chequen nada más que chulada de entrada. El caminito que nos lleva hacia el agua. Agua cristalina, por eso se llama... Se va a ser cristalino. ¿Qué ofrece este lugar? Tiene... Tiene... Tiene un restaurante. Tiene un restaurante. Tiene un restaurante. Tiene frutas. Y... Un restaurante. Y... ¡Muy bien! Agua clara, transparente. Y me imagino helada. ¡Cold! Bienvenidas una vez más al cenote cristalino. Mi nombre es Javier. Y... ¿Cómo estás Javier? Contamos con tres cenotes. Aquí todo al cien. Qué gusto escucharte. Espero que estés bien. Este es el cenote cristalino. Cuenta con un pequeño salto al vacío de 3 metros y medio. Y cinco para caer en el agua. Después tenemos la caverna. Una pequeña caverna de 5 metros de largo. Y en su punto más profundo baja los 12 metros de profundidad. Recuerden. Por el costo de la entrada tienen incluido un pequeño turguillado. Para conocer un poquito sobre la cultura maya. Y conocer un poquito sobre la formación de los centros. ¿Vale? Y tengan un bonito día. Gracias Javier. De nada. Nos vemos. Javier de Tour Guide nos da la bienvenida. Y me acabo de enterar que hay tres cenotes aquí adentro. Mucha actividad por hacer. Come with me. El agua está helada. Dilo conmigo. It's cold. It's cold. 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 Pero al water duck. Todo se hace al agua patos. Este pati, perdón. Mami. Qué rey. Qué delicia. Necesitamos el otro cenote que está un poquito más bajito. Este es el más hondo. 12 metros. 12 metros de profundidad. Cuando se avientan clavados en inglés es diving. Diving. Ahí vas. Yeah. Boom. Yo voy a practicar aquí. No sé. 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 ¿Estás viendo en todos los cenotes? ¿Dónde estamos? Me estoy acobardando Y lo han notado I'm scared Me voy a desmayar ¿Te daba, amigo, la primera vez? Cuéntame tu experiencia No ¿Cuántas veces te has tirado? Como tres aquí Tres No me dejaron, ¿ok? Mira, yo los niños se aventaron como cuatro veces ¿Las niñas? ¿Cuántos años tienen? Trece y once Trece y once Y tú, Selene, 34 años ¡Qué vergüenza! ¡Selene, muy bien! ¡Oh, my goodness! No, vamos a tirar a todos Pero cada quien para un lado Allá, otro para allá y otro para allá Pero no caen en el mismo lado ¿Ok? Dale, vamos a pular acá ¿Va? Ok Dale Vamos, ponte acá Ya, vamos a entrar Ahora sí Varias bromas malas después ¡Córrele, córrele! Ahí va, una ¡Vámosla, vamos! ¡Vámosla, vamos, vamos! ¡Vámosla, vamos, vamos! ¡Dale, Nicolás! ¡Súberle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nicolás! ¡Nicolás, se me acabaste! Si la pierdes, me dices ¡Ay, Giovanni! ¡Ay, Javier, se puede hasta el fondo! Y con mucho gusto ingreso por ello ¿Vale? Ok ¿Si no me la cobran? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cobro el doble! ¡Oh, my God! Estoy getting a lamp ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una caverna Vamos a nadar en una cuevita ¿Eso que es el fondo? Es una cuevita Por ahí vamos a entrar Eso verde que ves ahí Son estalactitas muertas Porque la gente Por desconocimiento No sé Llega, las toca Y dejan de crecer En la cultura maya Solían creer That when you swim here You clean and purify your soul Limpiabas tu alma, tu espíritu Que quitaba las malas vibras Que todo se quedaba aquí Look at Chris You have to visit Cenote Cristalino Tiene como una hora ahí Ya está seco y todo ¡Ya te secaste! ¡Ya te secaste! ¡Por fin! Es momento de decirle adiós al Cenote Cristalino Gracias a los guías Gracias a la naturaleza Está hermoso Definitivamente tienes que visitar este lugar Después de una buena nadada Toco una buena comida Y hoy pedí ¡Ay! Como si siempre viniera Un Tepoztlán ¿Cómo está? Vamos a ver Ya tú sabes Lo agarramos Lo remojamos Le ponemos más chipotle Le ponemos más chipotle Y mordemos Los dejo porque Me está un poquito ocupada ¿Listo? Uno de los lugares que no te puedes perder Es la Quinta Avenida Una de las calles más populares de México ¿Qué vas a encontrar en la Quinta Avenida? De todo Restaurantes Hoteles Tienditas Para comprar souvenirs ¿Sabes que yo ando buscando? Marquesitas Bueno ¿Cómo estás? ¡Saludos a todos! Josué speaking English Cuenta en inglés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Vámonos Reyes! ¿Y cuánto cuestan estas? Estos, cuéntala ¿Cuánto? 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 ¡20, 3, 4, 50! ¡Oh, Dios mío! ¡20! ¡Dí otra vez! ¡20! ¡20, 3, 4, 50! ¡Boom! Josué speaks English ¿Qué te espera? ¿Hay que bailar? ¿Hay que bailar? ¿Vamos a bailar? Arre, arre, arre ¿V고요? ¿Puedes bailar? Un saludo No dejo ¡50 pesos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias a ti Josué! ¡Gracias a ti Josué! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a perder el dinero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! hay sentimientos encontrados encontramos las marquesitas pero a la vez siento felicidad pero a la vez siento tristeza porque sé que es la última marquesita que me voy a comer porque mañana me regreso a mi casa amo mi casa pero también amo playa del carmen si alguna vez vienes tienes que probar la última señoras y señores pues bueno es momento de decirle adiós a playa del carmen la cultura maya súper y súper interesante yo te recomiendo que si te llamó la atención si quieres conocer más investiga te vas a dar cuenta que es una cultura realmente increíble les agradezco que me hayan acompañado en este viaje estuvimos aquí diez días la pasamos muy bien espero que lo hayan disfrutado tanto como yo te mostré de lo que más me encantó y lo que quiero que tú experimentes un día pues ya tú sabes qué hacer y nos vemos hasta la próxima me voy a terminar mi marquesita y